Don't worry about a thing Hey, ¿qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Gaspedrito Pues aquí tenemos otro vídeo más de la caja del Mundial de Rusia de stickers, de los cromos de pegar Porque los de Adrenalin todavía, pues ni rastro de ellos en España y ya veremos si salen o no salen Vamos a abrir en el día de hoy 10 sobres más de esta caja Como siempre os pido 1000 likes por favor para seguir subiendo este tipo de vídeos A ver si podemos llegar a ese objetivo, seguro que sí Así que vamos allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ahí está, 10 sobres que vamos a abrir en el día de hoy Vale, ahí los veis, los sobres y vamos allá, vamos a dejar la caja por aquí Y vamos a ir abriendo a ver qué tenemos por aquí En primer lugar tenemos a Ahmed Abdemmonenfati de Egipto Madre mía, para pronunciar este nombre la verdad, un poco complicado Salman Alfaraj de Arabia Saudí, es el segundo cromo que tenemos Luego tenemos a Rafael Guerreiro de Portugal Y bueno, el penúltimo es Ali Gavir O más o menos creo que se pronuncia así De Egipto también, la verdad es que de Egipto salen un montón de cromos Y tenemos el once de Australia, ¿vale? Ahí está, así reconocidos que vea, pues tenemos aquí a Matt Ryan El ex portero del Valencia Club de Fútbol Ahí está Y vamos con el segundo sobrecito Ya hemos abierto el primero Vamos a ver el segundo Pues tenemos un cromo de la selección de Alemania Tenemos a Goretzka Ahí está, jugador del Schalke, 0-4 Luego tenemos a Stryger Larsen De Dinamarca Luego tenemos a Paulo Dybala De la Juve De la selección argentina Tenemos a Taishir Al-Jasim De Arabia Saudí Y por último tenemos a Alexandre Lacazette De Francia Ahí está, jugador del Arsenal actualmente Ese ha sido el segundo sobre Nos han salido bastantes jugadores conocidos Como Dybala, Lacazette Así que vamos bien creo yo Vamos a abrir otro sobrecito El tercero Vale, tenemos por aquí a Giovanni Dos Santos De la selección mexicana Tenemos el once de Nigeria Del país africano Luego tenemos a André Carrillo De Perú Luego tenemos a Sirkov De la selección rusa Y terminamos con Kuya T De Senegal Actualmente juegan en el West Ham United De Inglaterra Pues ahí está el cuarto Vamos a por el cuarto sobre Tenemos por aquí a Takashi Usami De Japón Luego tenemos a Héctor Herrera Jugador del Porto Que actualmente pues Está en el equipo portugués Y en la selección mexicana Lo tenemos por aquí Tenemos a Cristiano Ronaldo Ahí está Pues es la primera vez Que nos toca Cristiano En esta selección Ahí lo veis Con el pelo un poco rapadito Ahí está El jugador del Real Madrid En la selección portuguesa Tenemos a Milinkovic Savic De Serbia Ahí está Y tenemos a Saúl Níguez De España El jugador del Atlético de Madrid Lo vamos a dejar Por ahí Y vamos a por otro sobrecito Vamos a ver Tenemos a Giovanni Moreno De Colombia Tenemos a Robert Lewandowski De Polonia Tenemos a Jonas Héctor Voy a ir dejando así Los jugadores más destacados Creo yo así Por aquí Para que los tengáis Cristiano Voy a ver si puedo poner a Dybala Dybala La Cassette Jugadores que son así Muy destacados Los voy a poner así Para que los tengáis ahí Vale Aquí tenemos a Jonas Héctor De Alemania Y por último Bueno, por último no Pero penúltimo Tenemos a Ricardo Rodríguez En golo Kanté A este también lo voy a dejar Por supuesto aquí Porque es un pedazo de jugador También creo yo Así que Kanté Lo vamos a dejar por aquí también Creo que no me he dejado Ninguno por ahí Igual me he dejado Alguno bueno Seguro Bueno, bueno Son todos Porque si juegan el Mundial Son los mejores del mundo Pero claro Siempre hay algunos Que destacan más Y yo creo que estos seis Segurísimo que sí Son top O sea que Eden Mira Hablando de jugadores top Eden Hazard De Bélgica Este Si no lo pongo Es para pegarme dos tiros Eden Hazard Luego tenemos a Venegas De Costa Rica Black Sikowski De Polonia Tenemos el 11 De Suiza Y por último Tenemos a Paolo Guerrero De Perú Ahí ha estado Ese sobre Que el primer jugador Que nos ha salido Pues es Hazard Y evidentemente Lo tenía que dejar aquí Vale, aquí tenemos Esto No sé si es una ciudad No, creo que es el logo Creo que es el logo De la Sí, porque es el número 4 Creo que es el logo Del mundial O alguna cosa de estas Porque es de los primeros Cromos del álbum Así que Esto me imagino que sea Como un Esto, ¿cómo se llama? Será una imagen Que viene en cuatro cromos Así que Eso lo vamos a dejar por aquí Luego tenemos a Diego Godín Por supuesto También lo voy a dejar aquí Porque Diego Godín Es muy, muy bueno también Tenemos un estadio El estadio de Kaliningrado Donde va a jugar España Uno de esos partidos De la fase de grupos No recuerdo si contra Portugal O contra Marruecos Sé que es uno de esos dos equipos Donde juega aquí En este estadio Luego tenemos a Yannick Carrasco Que Carrasco ya no está En el Atlético de Madrid Está en China Pero bueno, aquí aparece Como que está En el Atlético No sé si se podrá ver ahí Sí, yo creo que se ve Está en el Atlético Bueno, ya no está en el Atlético Está en China También lo voy a dejar ahí Porque me parece un pedazo de jugador No entiendo cómo se ha ido en China Pero bueno Es fútbol Y luego tenemos a Hasebe De Japón Pues ahí ha estado Otro sobrecito más Vamos a abrir otro A ver Que nos toca Pues mira El primer escudo No nos habían tocado escudos aún Muy raro todo Tenemos el escudo de Croacia Lo voy a dejar aquí Porque Porque sí Porque es el primer escudo Que me toca Así que Pues lo dejo ahí Tenemos a Johart No lo voy a poner Porque es que si no Tendría que poner a todos Tenemos a Barrios De Colombia Tenemos a Jarnason De Islandia Y por último Tenemos a Tae De Corea Así que lo vamos a dejar También por ahí Vamos a por otro sobrecito El penúltimo Del día de hoy Vale Tenemos por aquí A Bujaduz De Marruecos Tenemos a Pura De Irán Tenemos a Tiago Alcántara Ahí está Pues este también Evidentemente lo voy a dejar Porque si no sería Tonto del culo Si no lo dejo aquí Así que ahí está El jugador del Valle de Múnich Hombre Un ex del Valencia Aymen Abdenur Ya veremos si va con Túnez Porque creo que no ha ido convocado Los últimos amistosos Me parece Así que No sé si irá al Mundial Aymen Abdenur Porque está muy bajo El rendimiento Últimamente La verdad O sea que No juega ni en el En el Marsella O sea No juega casi nada Así que Imaginaros Si irá o no al Mundial La verdad es que Creo yo que no Así que bueno Ahí está Asmun De Irán Es el último Cromo De el penúltimo Sobre Y vamos ahora Así que sí A por el último Sobre del día de hoy Muy buenas cartas Nos están tocando Vale Aquí tenemos Un cromo De una de las ciudades Que acogen el Mundial Que es la ciudad De Kazan Esto no sé La verdad Que tipo de ser es Es una especie De tigre Más o menos Con alas Es como un dragón No lo sé La verdad Prefiero No hacer especulaciones Así que Lo vamos a dejar aquí Porque es un cromo Bastante raro Así que lo voy a dejar Por ahí Luego tenemos a Bukovic De Serbia También Tenemos a Mitrovic Jugador del Fulham En Serbia Tenemos a Skulason De Islandia Y por último Tenemos a Ebrahimi De Irán Pues como veis Estos han sido Los cromos Yo creo que más Así Relevantes Que nos han tocado En el día de hoy Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Seguiremos subiendo Más vídeos De esta caja Hay que se ha girado La cámara Vale Seguiremos subiendo Más vídeos De esta caja Nos quedan aún Un montón de sobres Por abrir 30 por lo menos 30 sobres Y seguro que igual Compré otra caja más Para subir al canal Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Se despide Fútbol carterito Like suscribiros Y nos vemos En más vídeos Adiós